Bueno, Ángel, cuénteme, ¿qué imagen se encuentra en el billete de 10.000? ¿Qué imagen? La imagen de... Pero el 10.000 actual, ¿no? Porque acuérdense que el 10.000 antiguamente era como en una India, ¿no? Sí, ¿no es el de Policarpas? No estoy completamente seguro. ¿Seguro? Bueno, Policarpas. Sí, ese pingo sabe. Vamos a ver si dijo no. Ahorita se va a poner a juzgar por internet. Claro que sí, muy formal, gracias. Bueno, vamos a seguir por acá. Vamos a preguntar al Proferi. Vamos a ver este pingo porque este pingo también es muy inteligente. Vamos a ver. Mire, ahí están pingos, mire, todo lo que alza. Ahí es donde lo ves.